¡Tres mascaritas sagradas! ¡Luchaban a una sala caída sin límite de tiempo! Versión mini en lucha extrema. En una esquina, el felino más malo de todos. ¡Felito! En contra del pequeño gigante, el es ¡Mascarita Sagrada! ¡Comenzamos! ¡Arriba las chivas! ¡Arriba! 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 ¡Arriba la raza! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Suscríbete! 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 Mascarita! Mascarita! ¡Pregúntale, refiere! ¡Pregúntale, refiere! ¡Pregúntale, refiere! ¡Pregúntale, refiere! ¡Pregúntale, refiere! ¡Pregúntale, refiere! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mascarita, mascarita, mascarita! ¿Cómo te salió de él y le puso? No, 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 señor! Por eso le dicen el gran mugrosito ¿Por qué les felinito? A ver, todos los niños apoyando mascarita ¿Cómo se oye? ¡Mascarita, mascarita, mascarita! They didn't even tell people to move at all ¡Bravo! I guess if I said to walk over there too ¡Que el pañal no se lo quites, felinito, por favor, no! A ver, que se escuche ese grito para mascarita ¡Mascarita, mascarita, mascarita! ¡Cuidado! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Vamos, aquí en la zarita! ¡Felizitos, por favor, no! ¡Al baño, no! ¡No! ¡No! ¡Ay, no! ¡Le está pegando como le pegaba su papá! ¡Ah! ¡They almost went in the women's bathroom! ¡That wasn't too good! ¡Y a ver dónde está el grito de los niños apoyando Mascarita! ¡Mascarita! 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 ¡Prefere el niño! ¡Prefere el niño! ¡Prefere el niño! ¡Por favor,los! ¡Prefere el niño! ¡Bata! 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 ¡Mascarita! ¡Prefere el niño! ¡Mascarita! ¡Bata! ¡Prefere el niño! ¡Prefere! ¡Mascarita! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Mascarita! 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 Volta, Volta 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 Votra Votra Volta 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 Otra Tutel 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 Oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!